hola es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio de razón pública al aire este vídeo podcast que se ha abierto para difundir todo el pensamiento que se publica en la revista digital y siempre temas de actualidad temas necesarios temas imprescindibles bajo la mirada de los mayores especialistas hoy vamos a hablar de energía y de transición energética lo que nos compete por supuesto a todos esto que estamos logrando ustedes nos vean nosotros verlos esta luz que nos acompaña pues depende de de dónde vamos a sacar esa energía y vamos a tener a los invitados en dos momentos la primera invitada es una gran especialista en algo de lo que quizás no habíamos oído hablar ella es rocio sierra ingeniería química de la fundación universidad de américa magíster en ingeniería mecánica de la universidad de los andes magíster y doctora en ingeniería química de la universidad de texas además profesora del departamento de ingeniería química de la universidad de los andes sus temas de interés e investigación son el uso de corrientes residuales para diferentes propósitos entre ellos generar energía y el uso del calor residual e hidrógeno para acelerar la transición energética no se asusten que aquí vamos a tener también la traducción de estos términos y nos va a estar acompañando también hernando buen día director de razón pública que sabe aterrizar mucho los conceptos y los temas doctora rocío bienvenida muy buenas tardes darío muy buenas tardes hernando para mí un gusto estar aquí con ustedes para conversar de estos temas de interés y actualidad herrando desde su campaña gustavo petro habló de transición energética y como le recordamos a la gente de qué hablaba cuando esa transición empezando incluso por por el cambiar el petróleo por aguacate por petróleo es una conversación muy interesante y el presidente petro desde su campaña pues ha insistido en el tema de la transición energética él tiene una visión digamos bastante apocalíptica sobre el cambio climático en tanto él como la ministra de ambiente bienes sobre todo ella viene de la militancia muy respetable en las causas ecológicas ambientalistas en el mundo y yo diría la doctora rocío por si la que sabe pero yo diría desde el punto de vista del planeta es son indiscutibles los argumentos del presidente petro y la ministra es decir efectivamente el daño climático el daño del cambio climático es evidente es creciente es alarmante cada año oímos de naciones unidas del panel de naciones unidas y de todos los expertos noticias más alarmantes sobre el cambio climático es mucho más rápido el calentamiento de lo que se prevé entonces claramente la el mensaje internacional mundial es bastante de alarma y muy bien justificada el presidente petro parte y su ministro parten de esa convicción trae para que la pregunta interesante y compleja es otra cuál es el papel de colombia qué es lo que tiene que hacer colombia lo digo con todo respeto pero para aclarar no porque es un beneficio de simplificar las cosas el presidente petro será el presidente de colombia pero no es el presidente del mundo entonces eso complica enormemente y matiza enormemente la conversación un poco diciendo a la brusca como ustedes recuerdan los primeros anuncios de petro iban en el sentido de la ministra primero no va a ver fracking la entrada absolutamente segundo la discusión sobre si se van a suspender los nuevos contratos hacia el futuro que ha habido toda una clase de digamos de precisiones lingüísticas para asegurar los contratos de exploración de petróleo los contratos de exploración de petróleo la convicción el punto de que se parte es que el petróleo es malo y tenemos que salir del petróleo y el carbón y la humanidad tiene que hacerlo y entonces colombia inicia ese camino digamos el anuncio básico del presidente que ha sido motivo de una gran polémica por supuesto porque la pregunta obvia es de qué vivimos entonces no entonces el presidente más o menos ha insistido en esa posición aun cuando se ha matizado se ha enredado pero la posición sigue siendo básicamente colombia se va a despetorizar ahí fuera de eso hay un colombia tiene un compromiso de transición energética desde hace mucho más tiempo la doctora conoce ese tema sumamente bien eso no viene del gobierno petro colombia hace mucho tiempo que está trabajando en eso en una matriz y hay una técnica si se ha avanzado bastante en el planteamiento son dos cosas distintas que colombia de exportar eso es una cosa controlar el cambio climático y de la transición energética en colombia es otra yo me temo que hay mucho menos claridad de este gobierno sobre lo segundo que sobre lo primero y no sé la doctora como lo vea para mí me parece que la cuestión es el presidente petro un poco está pensando en el mundo y no en colombia aquí aquí viene también el tema de las aclaraciones y las y las precisiones y las traducciones y le voy a pedir a la doctora rocío que amablemente en la conversación previa lo había aceptado que nos haga una muy cortas traducciones en lo que significa transición energética y si por supuesto una transición necesita una sustitución entonces qué sería la sustitución bueno muchas gracias por la pregunta creo que esta es una pregunta que nos estamos haciendo todos y que pues nos ayuda a iluminarnos en el camino hacia cómo es que lo vamos a hacer entonces transición energética creo que la forma de abordarlo sería tratando de mirar digamos nuestra historia la historia de la humanidad para encontrar que nosotros no estamos ni mucho menos por primera vez enfrentando una transición energética transición energética básicamente es cambiar lo que nosotros estamos usando como fuentes y recursos para la producción de energía y digamos explorar nuevas posibilidades encuentro que realmente por ejemplo el paso de la esclavitud al petróleo ya hubo ya hay una transición energética que fue importante y que lo que buscaba era reemplazar esa mano de obra y ahora utilizar un recurso densamente energético que era el petróleo básicamente las transiciones energéticas que han ocurrido en la humanidad pues han sido en esa en esa estructura nuevos desarrollos tecnológicos nuevas máquinas para la producción de energía y el explorar esas nuevas posibilidades para aumentar en términos de productividad de energía productividad que potencia la energía para otros temas que potencia la energía para otros temas y en términos de eficiencia ahora qué pasa esta es una transición que no tiene ese mismo espíritu es decir aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es un cuidado del medio ambiente de la tierra de nuestros recursos entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratando de inventar máquinas nuevas máquinas que no necesariamente son tan nuevas para poder estar digamos teniendo un uso más limpio de la energía básicamente es eso entonces en esta transición estamos haciendo un poco muy muy importante en las emisiones de dióxido de carbono quizás dejando un poco de lado a nivel mundial y otros tipos de emisiones que estarían asociados a las nuevas tecnologías a las nuevas máquinas de producir energía entonces en transición aquí tenemos retos distintos tenemos que asegurar la confiabilidad en términos de que tengamos la suficiente energía para poder seguir llevando la calidad de vida que tenemos y en términos de de que no es porque no lo tengamos es porque ahora buscamos un propósito que va en una dirección distinta a la de producción de energía sí y a propósito entonces ya de sustitución si se cumplieran los propósitos de no buscar más petróleo y se acabara el petróleo que produce colombia que colombia necesitara pues generar su energía en términos de sustitución que tendría que podría tener para generar energía pues yo pienso que lo primero que hay que considerar para la sustitución es que la única manera de potenciar todo lo que se necesita en términos de energía que se gasta y materiales necesarios para poder tener ahora un sistema de producción limpia es el petróleo ahí nosotros necesitamos por ejemplo estar explotando materiales la energía viene del petróleo necesitamos estar movilizando y transportando los materiales que hemos explotado por lo cual vamos a necesitar nuevamente petróleo entonces yo veo el tema de sustitución absolutamente necesario pero no inmediato en primer lugar va a tener que seguir explotando y usando nuestros recursos con el fin de potenciar nuestra transición al uso de energías que se viene con algunos retos uno de los cuales es el que no es una energía firme en el sentido de que pues vamos a variar vamos a depender de si está haciendo sol de si está haciendo viento eso entonces nos deja en una posición de vulnerabilidad que afecta la confiabilidad de producción de energía del sistema entonces yo creo que lo que tenemos que considerar es que los tiempos de transición la forma como va a ser la sustitución debe ser muy bien planeada y debe considerar que va a haber un tiempo que puede llegar a ser no sé una década dicen algunos estudios en los que nosotros necesitamos al petróleo para potenciar que luego de esa década cuando ya tengamos la capacidad instalada podamos ahora sí generar una energía más limpia ahora dice usted doctora rocío esa energía que va a necesitar del viento y va a necesitar el sol hablamos de la energía solar de la energía eólica pero además y me lo hacía notar usted se necesitan unos minerales para producir esos paneles para producir esas máquinas que generen esa energía una alta demanda de minerales y por otro lado también tienen su impacto ambiental importante no así es en un reporte reciente del dos mil veintiuno de la agencia internacional de energía pues habla del el rol de minerales críticos en la transición energética y uno de los puntos importantes que se mencionan es el hecho de que minerales claves estaríamos hablando de litio cobre níquel cobalto entre otros pues son muy necesarios para la creación de baterías para la creación de paneles solares para la creación de molinos de viento y pues como todo el mundo está tratando de utilizar eso porque todos estamos en una carrera hacia la transición energética pues la demanda por esos minerales está creciendo y está creciendo de una manera que no necesariamente está planificada de tal manera que se plantean en el artículo que les menciono algunos escenarios que nos dejarían con unos incrementos unas necesidades de producción de esos minerales que pueden llegar a ser demasiado altas como para cumplir con las metas que nos hemos trazado entonces nuevamente la idea es es gracias la idea es como como vamos un poco reflexionar los temas y tratar de ver que pues tenemos que darnos tiempo para encontrar por ejemplo nuevas minas que tengan estos recursos utilizando quizá los menos nuevos sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden que nos guíen va a ser unas un tema que puede llegar a ser relativamente más rápido que lo que solía hacer por ejemplo la búsqueda de minerales pero que de todas maneras va a demandar una cantidad de energía importante en la explotación en el transporte en la el procesamiento de minerales que digamos no 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 nos va a permitir como como llenarnos todos y simultáneamente de paredes solares de vehículos eléctricos de molinos de viento si va a ser una cosa que tiene necesariamente que ser pausada que ser planificada que ser bien pensada bueno ya vamos a estar dentro de unos minutos conectados con nuestro siguiente invitado pero hernando nos animamos mucho cuando vimos las noticias sobre el bus de hidrógeno ya habíamos visto vehículos eléctricos ahora bus de hidrógeno y usted creo que se entusiasmó tanto que incluso le encargó a la doctora rocío un artículo para razón pública que viene publicado en la última revista digital sobre el hidrógeno en el sector transporte cuéntenos eso doctora perdón Darío simplemente para asegurar están dos expertos que saben muchísimo el doctor que acaba de unirse a nosotros yo simplemente quería comentar si la invitación a la doctora rocío tiene una razón de ser en razón pública y es que la transición la transición energética vista desde afuera es inevitable es necesaria es urgente pero es mucho más difícil de lo que se puede creer por lo que está diciendo la doctora porque las alternativas primero no es seguro que estén disponibles con tanta facilidad y segundo también consumen energía es que el problema ese es el debate sobre qué tan pesimista se puede ser doctora Milker ¿no? por ejemplo no es solamente el petróleo para el transporte la humanidad depende del petróleo para la úrea y para el acero hágame el favor es decir estamos petrolizados polimerizados de una manera que va mucho más allá de la gasolina y el petróleo entonces eso hace que el gran dilema del rompecabezas es tenemos que reemplazar al petróleo y como ya dijimos Colombia no es el mundo doctora Milker está diciendo yo que el presidente Petro cree que Colombia es el mundo él no es el presidente del mundo sino el presidente de Colombia y entonces lo que tiene que manejar es la situación colombiana y no acaba con el petróleo en el mundo pero bueno la complicación que está mencionando la doctora es esa que hay una demanda para hacer la transición energética se necesita litio o alto más petróleo durante un tiempo sí la pregunta es cómo vamos a salir de ese brete porque esa es la complejidad yo no quiero decir hacer afirmaciones simples pesimistas sino señalar la complejidad del problema y sencillamente decir las soluciones simplistas no son solución digo eso con todo respeto pero como esto es un programa de interés público porque a veces las consignas del gobierno particularmente del presidente Petro y su ministro hacen daño porque son muy simplistas pero yo lo dejo ahí porque hay gente que sabe mucho pero bueno pero entonces concluyamos lo del bus de hidrógeno a ver si 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 es una posibilidad y si entonces por ese lado tenemos buenas perspectivas doctora si yo considero que definitivamente el bus de hidrógeno es una posibilidad ahora pues hay que tener el lente muy buen puesto sobre los las formas de producción de hidrógeno existen varias varios métodos para producirlo se está hablando de la electrólisis con mucha fuerza yo pienso que la electrólisis es viable cuando uno tiene unos excesos de energía quizás porque por ejemplo como Chile tiene una capacidad instalada en solar que ellos no están utilizando por ejemplo porque no tienen la transmisión desde los grandes parques solares hasta los centros de consumo entonces cuando uno tiene ese exceso de energía eléctrica hacer producir hidrógeno por electrolizadores es un gana gana porque el hidrógeno fuera de poder utilizarse para la producción de energía es un elemento químico que nos va a permitir asegurar la sostenibilidad alimentaria estaríamos hablando de hidrógeno como materia prima para la producción de fertilizantes estaríamos hablando del agro y ahí el hidrógeno como tiene esa flexibilidad tiene esa potencialidad entonces en el evento de tener un exceso importante de energía ojalá renovable la alternativa sería almacenarla en hidrógeno hay muchos retos en temas de almacenamiento de hidrógeno pero si nosotros tenemos el hidrógeno eso nos permitiría entonces a nosotros tratar de buscar la independencia energética y alimentaria que necesitamos en este momento por ejemplo Rusia está peleando con Ucrania y ahí estamos teniendo algunos problemas sobre la seguridad alimentaria por temas de fertilizantes que son los que se producen en Rusia que no que están cerrando sus puertas a la exportación y empezamos a ver los incrementos importantes en los precios de los productos agrícolas ahí nosotros si llegamos a tener un exceso de productividad quizás porque tengamos una capacidad instalada importante en eólica y en solar en horas pico podemos hacer un almacenamiento en la producción de hidrógeno a través de electrolizador pero tenemos alternativas por ejemplo ese biogás que aparece en la foto que menciona Darío del artículo ahora le voy a hablar de la foto que se puede producir por digamos utilizando la porcinaza o el estiércol de ganado pues es una oportunidad para la producción de hidrógeno ¿sí? la misma el mismo reformado de gas natural se puede aplicar a biogás para la producción de hidrógeno a partir de ese recurso ¿sí? entonces es un gana-gana que nosotros estamos tratando de buscar tratar de tener la capacidad instalada que nos permita a nosotros crecer y yo estoy pensando que el hidrógeno es digamos que clave en toda esta transición energética llegando a un punto en el que pues las hidrogeneras serían una opción digamos no tan cercana pero sí en la medida que logremos invertir energía recursos de desechos agrícolas recursos de desechos pecuarios e incluso corrientes de hidrógeno residuales de la industria que las hay ya hemos identificado un par de proyectivos que son muy interesantes al respecto nos puede entonces a nosotros dejar con esa seguridad que no solamente está al nivel de energía también de alimentos y de independencia energética muy bien ahora cuando estemos cerrando vamos a hablar de este tema de la foto y y creo que nos va a ayudar a entender mucho porque también quiero saludar a el ex ministro Amil Caracosta que se por fin ha logrado conectarse espero que nos esté escuchando y que nosotros lo hayamos escuchado muy bien que es economista de la Universidad de Antioquia ex presidente del Congreso de la República ex ministro de Minas y Energía fue presidente de la Compañía Colombiana de Gas y es profesor de la especialización en Derecho Minero Energético de nuestra digo yo de la mía también Universidad externado miembro y fundador de la Federación Nacional de Biocombustible y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y de la Academia Colombiana de Historia pues con todo este preámbulo doctor Amilcar yo le pregunto ya estamos en el momento de la transición energética anunciada por el presidente Petro ya estamos listos bueno lo primero pues disculparme por la dificultad de poder conectarme pero conectado estamos ya quiero empezar por decir que la transición energética en la que estamos no es la primera transición energética que hemos tenido esta es la tercera transición energética yo quiero recordarlo porque la primera transición energética tuvo lugar con el invento del motor de combustión interna que vino a desplazar la máquina a vapor con la máquina a vapor el carbón tuvo un auge inusitado fue el gran ciclo el gran boom de la industria del carbón y con el motor de combustión interna vino el auge de la industria petrolera y sus derivados esa fue la primera transición la segunda transición fue la que tuvo lugar en 1973 y que tuvo como detonante la guerra de Yom Kippur que llevó a los países árabes a decretarle un embargo petrolero a los países aliados de Israel y que le dio un campanazo a occidente en el sentido de que estaba en riesgo su seguridad energética y la propia seguridad nacional y esto llevó a integrar a la matiz energética al gas natural que hasta entonces había sido un estorbo en la industria petrolera y también se integró a la matriz el carbón que ya dije había sido desplazado por el petróleo el carbón empezó a vivir lo que había llamado su segunda juventud ahora estamos en esta tercera transición que tiene fundamentalmente como razón razón de ser el propósito de la descarbonización de la economía que fue el objetivo central del acuerdo de París que se firmó en 1975 esto nos lleva esto nos lleva entonces a plantear la necesidad de migrar de las energías de origen fósil hacia las fuentes de energía renovables y limpias generalmente y por eso me complace mucho que estemos hablando de hidrógeno porque generalmente se identifica en el imaginario colectivo a la transición energética con energía solar y energía eólica y pare de contar pues no la gama de fuentes no convencionales de energías renovables es mucho más amplia además de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica tenemos la energía a partir de la biomasa en ese sentido Colombia se adelantó a la transición energética cuando merced a mi ley de la mezcla de los biocombustibles que empezó a darse en Colombia a partir del 1 de noviembre del 2005 10 años antes del acuerdo de París se empezó a hacer obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia y que se utiliza para producir el etanol que se mezcla con la gasolina y el aceite que se mezcla con el diésel la biomasa y la y esa biomasa no solamente sirve para la mezcla de los biocombustibles sino que está sirviendo también para generar energía quiero contarles que entre la cadena de etanol y la cadena de biodiesel hoy en día se tiene una capacidad instalada de generación de más de 700 megavatios de potencia a esto súmele el gas natural Colombia también se adelantó en esto tenemos circulando en el país aproximadamente 600 mil vehículos convertidos a gas natural que hoy es considerado en el mundo como el combustible fuente de la transición energética y finalmente creo que hay algo muy importante a tener en consideración y es que la hoja de ruta de la transición energética no tiene una fórmula universal no hay una receta que sea aplicable a todos los países cada país se tiene que dar su propia ruta consultando sus propias realidades para poner un aspecto que es bien relevante para diferenciar la hoja de ruta de un país como Colombia en su transición energética con respecto a otros países no es lo mismo una transición energética en un país por poner un ejemplo como Alemania que depende de las importaciones de petróleo de carbón y de gas a otro país llamado Colombia que depende pero de la producción y exportación del petróleo y del carbón dos en el resto del mundo en promedio eh la principal fuente generadora de gases de efecto invernadero es el sector energético con más del setenta y tres por ciento en Colombia a lo sumo llega al treinta y cinco por ciento entre otras razones esto se explica por la composición que tiene nuestra matriz eléctrica en donde el sesenta y ocho por ciento de la eh capacidad de generación que tenemos en Colombia es de origen hídrico y ese mismo sesenta y ocho por ciento en el resto de países tiene origen tiene fuente de generación térmica de manera que eso obliga ajustar nuestra transición consultando esas realidades precisamente eh y sobre eso le quería preguntar usted ha planteado una serie de posibilidades pero es tanto como para decir no busquemos ya más petróleo en este momento quedémonos con lo que hay y exprimamos la esponja de lo que queda bueno lo primero que tenemos que decir es que Colombia no es un país petrolero y no es un país petrolero primero porque nuestras eh reservas son muy limitadas a los sumos nos alcanzarían para ocho años más y segundo porque la producción de Colombia eh es muy precaria estamos hablando en promedio de setecientos cincuenta mil barriles al día de los cuales necesitamos cuatrocientos mil barriles para cargar nuestras dos refinerías y exportamos trescientos cincuenta mil barriles al día que representan el punto treinta y cinco por ciento del volumen que diariamente se consume en el mundo de manera que Colombia no es relevante ni desde el punto de vista de ser un país productor como tampoco ser una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero por concepto de los hidrocarburos pero además hay que tener en cuenta que si nuestras reservas son precarias nosotros para garantizar la autosuficiencia petrolera en el país ya nosotros sabemos por experiencia propia y fue una experiencia amarga lo que es depender de las importaciones Colombia entre el año mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos ochenta y cinco tuvo una década durante la cual tuvimos que importar petróleo al país perdimos la autosuficiencia y recuerden que eso fue una verdadera tragedia para el país al presidente López le tocó decretar la emergencia económica y al amparo de esa emergencia económica decretar una dura reforma tibutaria para tratar de arbitrar los recursos que se habían dejado de recibir por concepto de la industria del petróleo entonces es descabellada la idea de pensar siquiera así sea con el deseo de que Colombia deje de explorar y deje de producir petróleo entre otras cosas porque el petróleo que Colombia deje de producir o deje de exportar no va a contribuir en nada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero miren la agencia internacional de energía en uno de sus últimos informes nos dice que la demanda la curva de demanda por petróleo empezará a aplanarse a partir del año dos mil treinta para ese año todavía en el mundo se estará consumiendo por lo menos ochenta millones de barriles al día de manera que como diría Keynes un reputado economista que Hernando conoce muy bien decía que toda demanda crea su propia oferta esa es la tragedia que tenemos nosotros con la cocaína mientras haya en el mundo quien consuma la cocaína habrá quien la produzca yo le voy a pedir doctora Milker que hagamos esta cuenta que decía usted en la conversación previa es en el dos mil treinta comienza a podría a ponerse plana la demanda de petróleo pero con los volúmenes inmensos y si dejamos de buscar para ese momento entonces Colombia ya no va a estar produciendo si no importando si no importar es importante y usted además lo ponía y ahora vamos a hablar con la doctora Rocío en términos de carros si en términos de cuantos carros hay ahora cuantos habría en el dos mil treinta y cuantos habríamos podido sustituir cuantos carros van a seguir necesitando claro si efectivamente de acuerdo al censo del ministerio del transporte hoy en día en Colombia tenemos alrededor de diecisiete millones de vehículos ese es el parque automotor que tenemos en Colombia hoy se proyecta que para el año dos mil treinta tendríamos veinticuatro millones de vehículos como ya les dije están circulando seiscientos mil vehículos convertidos a gas suponiendo que no se va a convertir un carro más a gas para el dos mil treinta tendríamos entonces seiscientos mil vehículos a gas y la proyección y la proyección que tiene el ministerio de minas y energía es que para el año dos mil treinta Colombia pueda tener circulando por sus vías aproximadamente unos seiscientos mil vehículos con motor eléctrico sumado los seiscientos mil de motor eléctrico a los seiscientos mil vehículos a gas tenemos un millón doscientos mil vehículos que vamos a hacer con los veintidós millones ochocientos mil vehículos restantes pues tienen que seguir yendo a las estaciones de servicio a tanquear ya sea con gasolina con diésel o con gas natural de manera que este es un trayecto que tendremos que recorrer la movilidad eléctrica es un punto de llegada no es un punto de partida y yo siempre he dicho que para uno llegar a la tarde tiene que pasar por el mediodía bueno pues yo aquí quiero entonces preguntarle a la doctora Rocío me perdona si de pronto simplifico mucho el cuento pero es si tenemos seiscientos a gas seiscientos mil a gas seiscientos mil eléctricos no podremos aportar con algo de hidrógeno también de vehículos con hidrógeno de aquí al dos mil sí se puede sí se puede sin embargo entre las tecnologías para combustible vehicular quizás la más retadora en términos de costo sería la de hidrógeno y tendríamos ahí algunos retos respecto de eh la de la de la seguridad de la seguridad eh que pues tienen un costo asociado que es que es importante sobre todo por las hidrogeneras qué oportunidad tenemos nosotros pues es el hidrógeno es tremendamente interesante porque si nosotros tuviéramos una corriente de dióxido de carbono no sé digamos los corrientes la gases de la corriente de gases efluentes de una planta de producción de energía térmica si tenemos ese dióxido de carbono y tenemos hidrógeno producido en lugar de pasar de coger ese hidrógeno y mandarlo a la hidrogenera lo que podemos hacer es coger ese dióxido de carbono que ya está contaminando y ponerlo con hidrógeno en una reacción que es la reversa de la del reformado de metano si el dióxido de carbono y el hidrógeno nos produciría un metano sintético un gas natural sintético si ese gas natural sintético podría formar parte de ese recurso el que estamos teniendo ahora en nuestras estaciones de gas me explico qué pasa que tendríamos ya un dióxido de carbono que está contaminando que queda atrapado que en el momento en que se usa en el vehículo vuelve a dejar ese mismo dióxido de carbono es un dióxido de carbono que empieza a circular porque vuelvo y tengo entonces mi producción de dióxido de carbono porque sigo generando con planta térmica y ese lo vuelvo a atrapar nuevamente en hidrógeno para volver a producir metano que nos va a aumentar la vida útil de nuestras reservas de gas natural y usted planteaba también sí industrialmente aplicable sí sí y que se puede y que se puede digamos que promover desde el punto de vista de gobierno muy fácil y muy rápidamente por una parte Darío perdón pero pero quiero como eh ahondar un poco en el tema porque si en nosotros tenemos ese ese biogás que estamos produciendo porque tenemos no sé nuestros residuos pecuarios porcinas lo que sea y estamos produciendo nuestro biogás ese biogás pues va a tener una corriente de dióxido de carbono va a tener más o menos la mitad el dióxido de carbono ese dióxido de carbono que sale del biogás puede ser hidrotratado si nosotros tenemos hidrógeno entonces nuestro biogás que tiene un porcentaje digamos no tan aceptable para poderlo poderlo poner en la red de gas natural en metano ahora hidrotratado puede entrar a la red de gas natural si me explico entonces por eso es que nosotros tenemos muchísimas oportunidades yo me figuro un futuro en el que nuestros residuos agrícolas ahora responsables de una gran producción de emisiones para Colombia en un proceso de gasificación se transforma en hidrógeno y ese hidrógeno ahora pasa a con gas natural perdón con biogás formar parte del gas natural o ese hidrógeno ahora lo estamos utilizando con una corriente fluente de una planta térmica que ya nos está dando el dióxido de carbono podemos entonces nosotros potenciar y alargar la el uso de ese recurso de gas natural que nosotros tenemos por el aseguramiento de nuestra energía a nivel de país muy bien pues yo eh iba a llevarlo antes como pregunta pero la doctora Rocío ya lo ha mencionado varias veces como respuesta anticipada y es los residuos pecuarios porque en su artículo de razón pública él aparece una ilustración aparece una fotografía de una granja porcícola en la que hay un trabajador recogiendo pues los desechos de los marranitos y yo le decía que va a representar lo que sale de los marranitos como posibilidades energéticas y me dijo en la conversación pues eso que sale de ahí es un gran aliado para el gas y con las infraestructuras que haya de térmicas y todo eso puede llegar a convertirse en una fuente grande de energía le dije y que otros animales podrían aportar pues bueno todos los que producen en ese momento ese tipo de de desechos pecuarios o sea que por ahí también por ahí también podría haber una posibilidad todas las oportunidades todas las oportunidades todas las oportunidades de alargar la vida útil de nuestras reservas de gas natural en todo caso muchas 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 oportunidades de atrapar el dióxido de carbono en el hidrógeno y volver esto como un círculo vicioso entonces dióxido de carbono que ahora queda atrapado en el hidrógeno que ahora el vehículo vuelve a convertir en dióxido de carbono que ahora vuelve a quedar atrapado en el hidrógeno eso es lo que nosotros podríamos hacer y no necesitamos los minerales o al menos mientras que el mundo el resto del mundo resuelve el problema de dónde sacamos todos los minerales que vamos a necesitar en el futuro inmediato para producir nuestros paneles para producir nuestros bolinos de viento para producir nuestras baterías las que van a nuestros carros eléctricos sí entonces en conclusión para los tres citando por ahí alguien transición sí pero no así podemos quedar en eso bueno no active su micrófono sí indudablemente que yo recurro a una frase de un gran poeta machado cuando decía despacio y buena letra hacer las cosas bien importa más que hacerlas muy bien pues uno no está contigo hay entonces hay hay mucho por hacer por ver por aprender de todo esto incluso quienes están tomando las decisiones también yo creo que necesitan aprender bastante hernando yo creo que estamos de acuerdo en que es un tema es un tema sumamente es fundamental es un problema realmente fundamental del país y del mundo por supuesto pero primero tenemos que entender que estamos en colombia estos discursos universales como con todo respeto de la ministra no nos ayudan porque porque ese no es el papel de ellos entonces esto es un problema que como decimos economistas tiene muchos escenarios muchas variables y muchas restricciones lo creo que la enseñanza de este programa sumamente interesante es hay un repertorio de alternativas esto no es simplemente una una solución mágica segundo esas alternativas varían para cada país que tanto nuestros invitados han insistido en la peculiaridad de Colombia Colombia tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas pero tiene ventajas importantes tenemos lo hídrico es una ventaja clara y el hidrógeno es una ventaja clara de Colombia entonces yo creo que el llamado es a que seamos un poco más cerebrales y más racionales y menos ideológicos de lo que está haciendo desafortunadamente creo yo el debate en Colombia creo que es una lección importante de que tenemos que hacer las cosas de manera inteligente sin dogmatismos pensando en interés nacional añadiría simplemente otra variable para pues si Colombia va a dejar de explorar petróleo supongamos que esa decisión se toma lo inteligente es a cambio de que si Colombia que no produce nada pero si ofrece no bueno está bien Colombia es el sacrificio ¿para qué? ¿para que no ganan una medalla? al otro día otro país produce los 400.000 barriles que exporta Colombia con todo el respeto entonces yo lo digo de esta manera si Colombia si el presidente está pensando en Colombia lo que tiene que decir es decirle a Estados Unidos y Arabia Saudita ¿no? Colombia va a dejar de explorar ¿ustedes cuánto ponen? ¿qué hacen? digo estas cosas otra vez porque creo que el mensaje que tenemos para el público es la necesidad de ser menos ideológicos más serenos más realistas hay mucho saber y hay muchas alternativas tecnológicas factibles entonces en esto es especialmente dañino los simplismos los discursos fáciles eso creo yo que la lección conclusión más importante de esta conversación y no gastar Hernando y yo diría esto que me parece de la mayor importancia nosotros debemos eh aprender de las lecciones que nos está dejando la crisis energética de la Unión Europea que son básicamente tres primero que tan importante como la transición y la seguridad energética es la soberanía energética de los países en segundo lugar que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética fíjense lo que hicieron allá apagaron las térmicas apagaron los los reactores nucleares se apresuraron a hacerlo y les tocó echar pie atrás y volver a prender las térmicas volver a prender los reactores nucleares y es al y al poner a generar nuevamente con carbón y gas disparó la demanda y los precios y hoy tienen una unos precios de la energía y unas tarifas por las nubes y va la tercera lección de que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se quiere sí pues entonces también el mensaje es no derrochar energía en los debates que no lo merecen ni en ni en el poco equivocado de esos debates y que una cosa también además de la transición de la sustitución energética pues es con que desde el punto de vista económico se reemplazarían unos ingresos y unos gastos que genera el no tener las fuentes de energías suficiente pues muchas gracias yo creo que yo quería darío eh 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 las conclusiones que que acaba de de listar a Milcar de una manera muy asertiva eh diciendo que adicionalmente va a ser muy importante que tengamos en cuenta nuevamente de lecciones aprendidas de otros países por ejemplo Chile eh toda la cadena de eh 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 producción y transmisión de energía eléctrica eh Chile tiene su parque eh eh solar muy importante con una producción muy importante que nadie está aprovechando porque la todo el sistema de transmisión de energía eléctrica está todavía por construir entonces qué pasa que los sistemas de de transmisión pues son van a unos tiempos de construcción que son muy distintos de lo de instalación de por ejemplo los paneles solares entonces ahí eh es es como coordinarnos ¿no? para que si se está produciendo no la estemos desaprovechando que miremos entonces cómo va a ser la transmisión o si vamos entonces a implementar ahí producción de hidrógeno así sea mientras tanto es decir complementar todo en el tiempo planificar de una manera acertada para como dice el doctora Milcar considerar las las lecciones aprendidas de otros países que son muy importantes. Muchas gracias eh Muchas gracias eh doctora Rocío Sierra, ingeniería química y además eh doctora en ingeniería química de la Universidad de Texas A&M, al doctor Amilcar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, economista, ex presidente del Congreso y especialista en estos temas. Gracias y Hernando Gómez Buen día por recibirnos aquí en Razón Pública que ahora explora este medio audiovisual no se olviden suscribirse si les gustó este episodio toquen ahí el botoncito de me gusta y estaremos muy pronto con otro tema. Hasta pronto todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.